¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido de propiedad intelectual? ¿Qué es la creación de contenido? ¿Qué es la creación de contenido? ¿Qué es la creación de contenido? ¿Qué es la creación de contenido?